Estoy acá mirando por encima de todos los cerros y bueno, hoy la vista la verdad es que no es muy agradable porque hay varios incendios que están lejos pero llega a apreciarse el humo y la verdad es una tristeza que se queme el campo y el monte pero bueno, en fin, acá estaba haciendo unas llamadas porque estaba escuchando ahí en 14292 que estaba saliendo a América y Centroamérica y bueno, bueno, te voy a llamar a ver qué pasa Adelante, Lucia 98, Alpha Mike, S4 del Taico, Uber, Uber Vale, Estela, llegando muy fuerte en la noche de hoy 5, 9 más, más 40 casi, ¿eh? Yo como te comenté, estoy en el norte de la isla estoy en una localidad al norte que le dicen La Matanza de Acentejo y estoy a unos 700 metros sobre el nivel del mar ahora mismo con una antena direccional y son equipos antiguos, son antiguos equipos de, como digo yo, Vintage un amplificador, el GX del SB 220 y el Tango Sierra 130 Sierra Eco que tengo yo aquí fijo que este, vamos, esto es un tanque, eso lleva desde el año 83 sin cambiarlo un bombillo no se ha fundido ni un bombillo, Estela Ea4 Delta Eco y Ea8 Alpha Mike Ea8 Alpha Mike, Ea4 Delta Eco es que son los mejores equipos, ¿sabes? yo tengo, bueno, lo que pasa es que yo soy una destrozona porque al final los empiezo a exigir, exigir y siempre fundo alguna lámpara pero tengo aquí, bueno, ahora mismo no lo estoy usando estoy con el 847 pero tengo aquí el 101 Sur Delta que amo ese equipo es precioso, precioso mira, cuando tenía las verticales enfasadas de 40 metros hablaba todas las noches con sus 100 y pico de vatios que bien ajustadito me daba 150 vatios este, y lo obtuvo un montón, claro, lo que pasa es que siempre chupo y al final lo saqué muy exigido y bueno, sí que funciona, pero ya no me da ya no me da 250 vatios entonces lo tengo por ahí porque me prometí que le iba a cambiar las lámparas tengo que cambiarle la diferencia y la 12 de Y7A que es la de presintonía también, ya tengo que cambiar porque está un poquito coloreada, así, no está, no está lindo alguna, alguna vez vi alguna violeta pero esta está, está un poquito coloreada, es un poquito rojita adelante, ilusión, entonces me cambio vale, Estela, EA4 Delta Eco y EA8N pues nada, voy a cortarle yo te intentaré mandar el video por WebTransfer te mando un enlace y tú lo descargas y lo ves ahí a través de WebTransfer simplemente para que veas cómo llegabas, Estela, ¿de acuerdo? ok, si me das tu permiso, lo cuelgo en mi canal de YouTube si, no hay problema, sin problema ninguno pues muchísimas gracias, entonces, como dice un amigo de acá, un amigo madrileño un video es la mejor QSL porque es que no, no, esto de verdad está en cuenta listo así que muchísimas gracias por tu QSL vale, de todas formas, vamos, EA4 Delta Eco, Estela, EA8M es un video, lo estoy haciendo con el móvil, nada profesional ahí, con una mano en el móvil, la otra en el micrófono, la otra en el teclado así que, es solamente un video para que veas cómo llegaba a Estela, ¿ok? y a 4 Delta Eco y a 8M si, claro, si no pasa nada, yo también, bueno, es que si ves mi canal de YouTube son todos videos, ellos con el móvil, algunos un poco fuera de foco y eso pero bueno, transmiten lo que, lo que, lo que, quería transmitir en el momento que hice el video así que no te preocupes, que no pasa nada, no pasa nada, muchas gracias vale, de acuerdo, pues nada, te lo envío sin problemas, ¿eh? si, a ver si mañana te lo paso por ahí, tú lo descargas, ¿de acuerdo? RR, me lo descargaré, entonces, muchas gracias por el contacto de la noche de la familia de 4 Delta Eco vale, Estela, igualmente, gracias, te dejo para que sigas llamando cuídate mucho, saludos, y espero ahí que, que tengas otra, otra vista que no sea los montes quemándose, ¿ok? si, a ver si ya, si ya se termina esto, porque la verdad que es una tristeza pero bueno, muchas gracias por haber salido, porque aquí hicimos un par de cambios la verdad que, pero tú te pasó un año y no te escucho, y ya, esta es la segunda vez en un mes que nos escuchamos me parece muy bien, a disfrutar ahí de Mágica Campestre, yo seguiré llamando por acá, a ver si, si sale Norteamérica hasta luego, Luciano, y a 4 Delta Eco vale, Estela, gracias, un saludo, y a 4 Delta Eco, y a 8, y a 8 Alfamae venga, cuídate, saludos, chao chao, chao, chao